Se cansó de tanto llorar Lo dio todo por amor Ya no quiere que la engañen más Mucho ha sufrido, pero ahora ya no más Decidida a llamar a sus amigas Para salir a bailar Se pone su vestido rojo Pinta labios y tacones Llega a la disco luciendo divina Todavía se le nota en la mirada Otro poco de tristeza, pero esta noche Es pa' matar las penas Ya no quiere que le abren de amor Desde ahora se guardó en el corazón Para sanar y olvidar Todas las heridas que dejaron Ese cabrón ella ya se olvidó Ahora solo baila hasta que salga el sol Ya no quiere llorar Ahora solo quiere Celebrar que está soltera Uh oh oh Celebrar que está soltera Uh oh oh Celebrar que está soltera Ella es de las que la disco no frecuenta Antes que la lastimaran Era una chica buena Era una chica buena Llamando al olvido todos los te amo Llamando al olvido todos los te quiero Ella ya no quiere chocolate y flores Lo que ella quiere vacilones Ya no es la misma Mi ropa es que le tiran Ella dice mucha labia Cero sentimientos Mucha hipocresía Ahora ya no es fácil que se enamore Ese corazón no se renta Ya no quiere que le abren de amor Desde ahora se guardó en el corazón Para sanar y olvidar Todas las heridas que dejaron Ese cabrón ella ya se olvidó Ahora solo baila hasta que salga el sol Ya no quiere llorar Ahora solo quiere Celebrar que está soltera Solo quiere bailar Sin miedo a que la controlen Ya no mira pa' atrás Lo que pasó pasó Ya no hay vuelta de hoja Ya no quiere que la engañen más Uh oh oh Mucho ha sufrido Pero ahora ya no más Decidida llama a sus amigas Para salir a bailar Se pone su vestido rojo Pinta labios y tacones Llega a la disco luciendo divina Todavía se le nota en la mirada Otro poco de tristeza Pero esta noche Es pa' matar las penas Ya no quiere que le abren de amor Desde ahora se guardó en el corazón Para sanar y olvidar Todas las heridas que dejaron Ese cabrón ella ya se olvidó Ahora solo baila hasta que salga el sol Ya no quiere llorar Ahora solo quiere Celebrar que está soltera ¡VacOne! ¡No Isaiah! ¡VacOne!